La obesidad en el embarazo tiene consecuencias directas al bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado a aquellas damas que están en este periodo de gestación porque tenemos que comer saludable. No se debe aumentar mucho de peso porque podría afectar al bebé y también a nosotros. Nuestra salud, a nosotras las mujeres, subirse la presión y demás. La obesidad en el embarazo tiene consecuencias muy directas en el recién nacido. Existe el riesgo de que nazca prematuramente y de mayor mortalidad comparado con la gestación de mujeres con peso normal. En las consultas se ha observado un incremento de la obesidad pregestacional. En los últimos 10 y 15 años ha aumentado el número de mujeres con obesidad en el embarazo, una incidencia acorde con las tasas en alza de esta enfermedad en la población general. Así lo explica la doctora Cristina Ruiz Serrano, médico adjunta del servicio de pediatría del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Los ginecólogos consideran que el abordaje de las futuras madres obesas debe tener un seguimiento especial ya que repercute de manera negativa en el recién nacido y sobre todo en nuestra salud. El 40% de las embarazadas con obesidad en comparación con las gestantes con normo peso tienen riesgo de tener niños prematuros, mientras que el 50% de los hijos de estas madres obesas tienen el doble de riesgo de mortalidad. Siempre teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad neonatal es muy baja, puntualiza la pediatra. En cuanto a los bebés prematuros y la obesidad en el embarazo, es importante que usted escuche con atención este dato y es que los partos prematuros antes de las 32 semanas de gestación pueden ser consecuencia, entre otras situaciones, de un cuadro de preeclampsia de la madre que padece hipertensión o diabetes gestacional, plaquetas bajas que conlleva adelantar el nacimiento ante el riesgo de la vida de la madre. Los bebés prematuros de madres obesas nacen con más peso que el que corresponde a ese periodo gestacional y que si ese embarazo llegara a término, el niño superaría los 4 kilos de peso frente a los 3-3-5 de un niño de madre sin exceso de peso. Por eso es importante que controlemos cada día lo que ingerimos. Más una dieta saludable, vegetales, ensaladas, frutas, tomar muchos líquidos. Es importante que mantengamos la hidratación porque nos ayuda a tener más ánimos. Saben ustedes que también ya casi al final, en el tercer trimestre de embarazo, ya al final, pues también nos dan unos dolores en la espalda baja y todo eso hay que tener mucho cuidado. Así que ya saben, estos consejos para aquellas madres, futuras madres o madres primerizas, cuide su peso en el embarazo, pero no solo en el embarazo, también después y durante su vida porque es importante mantenernos saludables. Entre Jerez apenas inicia con todo el contenido del día de hoy. Reportaje de Princesa Salón, Rafelina. Compartiremos algunas informaciones sumamente interesantes que nos competen tanto en el plano local como en el plano nacional. Así que no se muevan. Porque una sola pantalla no es suficiente. Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia.